de la Comisión Nacional del Agua para informarles de la evolución del huracán Delta categoría 4. El huracán Delta se encuentra a 220 kilómetros al este-sureste de Cozumel, Quintana Roo, ya a 235 kilómetros aproximadamente de Cancún. Presenta vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de 270 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora. La última actualización del Centro Nacional de Huracanes nos indica que continúa como un huracán categoría 4 en la escala Zafir-Simpson y esperamos que esta condición o esta intensidad la mantenga durante las próximas horas antes de tocar tierra sobre la costa de Quintana Roo. ¿Dónde va a tocar tierra? Independientemente del punto donde vaya a ser impacto el centro del ciclón que pudiera ser en alguna región entre Playa del Carmen y Cancún, es muy importante que usted esté consciente que es un área muy extensa la que estará afectando el ciclón durante las próximas horas. En las imágenes de satélite podemos ver ya amplias zonas de nublados y de tormentas que se están extendiendo hacia la isla de Cuba y parte del estado de Quintana Roo y Yucatán. Esta tendencia de lluvias y chubascos continuará durante las próximas horas y se espera que pueda ser más intensas durante la madrugada. actualmente se estima que estaría llegando a las costas de Quintana Roo alrededor de las 3 de la mañana pudiendo impactar un par de horas antes o una hora y media antes sobre la isla de Cozumel y como comentaba Fabián, muy cerca de Puerto Morelos, Quintana Roo básicamente, aquí tenemos. Se estima en este momento que estaría llegando muy cerca de Puerto Morelos entre Playa del Carmen y Cancún, se desplazaría, pasaría ligeramente al norte de Tisimín y finalmente saldría por las costas de Yucatán, muy cerca de o al oeste de Río Lagartos. Con estas condiciones la marea de tormenta que estamos esperando durante las próximas horas pudiera ser muy importante sobre todo en la parte de Cancún, el extremo noreste de Quintana Roo y gradualmente conforme el sistema vuelve hacia el Golfo de México y a través de la península de Yucatán estará afectando fuertemente con una marea de tormenta del orden de los 2 a 3 metros sobre la línea de costa desde Río Lagartos y se estaría extendiendo hacia Progreso. Estas son las zonas que tendríamos la vigilancia especial por tener los efectos de la marea de tormenta durante el día de mañana una vez que el sistema comience a ingresar al Golfo de México. Quisiera subrayar que de acuerdo a estas estimaciones, aunque originalmente se había señalado que las áreas más afectadas serían el extremo nororiental de la península de Yucatán por marea de tormenta, la zona de Holbox, en este momento la parte central de las costas de Yucatán y la parte occidental también serían afectadas o quizá tendrían una afectación mayor por marea de tormenta en particular, pues mucha tensión en Progreso y en algunas otras poblaciones como por ejemplo Telchac. Las estaciones meteorológicas automáticas que se tienen sobre la península de Yucatán ya comienzan a mostrar la dirección del viento, la amplia circulación que está asociada a Delta. Vemos que ya tenemos viento del noreste en parte de Yucatán y algún viento que pudiera ser del noroeste sobre Quintana Roo. Esto está asociado ya a la circulación amplia que tenemos de Delta. Ahora si podemos ver el mapa que tiene mayor acercamiento, es muy importante también destacar que los radios de viento con fuerza de tormenta tropical son mucho más extremos, con viento de huracán es mucho más pequeño. Por lo tanto cualquier movimiento que pudiera haber en las próximas horas en la trayectoria pudiera cambiar relativamente rápido las condiciones meteorológicas que se pudieran sentir entre una localidad u otra. ¿Qué es lo que nos indica el cono de incertidumbre? Estas son las posibles trayectorias que pudiera tener durante las próximas horas. Es decir, todavía podría haber alguna variación en el punto de impacto. Por eso es muy importante que ustedes estén conscientes que es un área muy grande y no solamente una zona puntual de vientos intensos. Ahora, ¿qué podemos esperar? Podemos analizar los casos. Para aquellas localidades por las cuales pase el ojo del huracán, primero sentirán que se van intensificando los vientos, digamos en este caso de dirección norte, poco a poco se irán incrementando hasta alcanzar un valor máximo para posteriormente decaer totalmente casi hasta una calma y en ese momento estarían en el ojo del ciclón y no deben de pensar que ya pasó la tormenta. Pues unos minutos después se reintensificarían y alcanzarían vientos todavía de categoría de huracán, nada más que con dirección contraria para después empezar su decremento. Es correcto. En principio estarían sintiendo viento del norte o de componente noreste conforme se acerte el ciclón. Si la localidad en la que usted está pasa al centro del ciclón tropical, estarían sintiendo esta disminución en los vientos muy significativa durante la madrugada. Sin embargo, no salga, no salga, no quiera documentarlo, no quiera tener curiosidad para ver qué es lo que está pasando o pensar que ya pasó el ciclón tropical. ¿Por qué? Recordemos que se está moviendo a 28 kilómetros por hora. Esa relativa calma pudiera durar solo unos minutos y después comenzaría a intensificarse nuevamente el viento, ahora de dirección contraria, y podría poner usted en riesgo su vida. Así que es mejor que usted se mantenga a resguardo y atento a las indicaciones de las autoridades locales. Si no está dentro de la trayectoria del ojo del huracán, entonces lo que observará será que los vientos se van intensificando, digamos, si está al norte del centro del huracán, los vientos se irán intensificando con componente norte hasta alcanzar un valor máximo para posteriormente ir disminuyendo su intensidad. Si se encuentra al sur del centro del ciclón, verá vientos también de dirección norte, con componente norte que se van intensificando para posteriormente ir tomando una dirección más del oeste y finalmente se irán debilitando. Ahora, ¿cuánto tiempo van a tener estas condiciones de huracán? El ciclón afortunadamente viene muy rápido, entonces las condiciones en algún momento van a mejorar gradualmente o podrían mejorar muy rápido en el transcurso del día de mañana. Hoy, por lo pronto, por la noche, manténgase a resguardo, las condiciones van a ser adversas y peligrosas. A partir del día de mañana, comenzará gradualmente a mejorar la condición, sobre todo en la costa de Quintana Roo, pero continuarán los efectos sobre la costa de Yucatán. Estamos esperando que aproximadamente al mediodía pudiera estar saliendo el centro del ciclón gradualmente hacia la costa de Yucatán y se estaría alejando ya en el transcurso de la tarde. El siguiente punto que vemos en el mapa corresponde al día miércoles por la tarde. Todavía está muy cerca de Puerto Progreso, muy cerca de Tisimil. Entonces, es muy importante que todavía durante la tarde de mañana las condiciones van a ser malas, sobre todo en Yucatán, y ya para el día jueves por la mañana ya se estará alejando gradualmente. La lluvia va a continuar durante la gran parte de la mañana, del día de mañana, hoy por la noche en todo Yucatán y Quintana Roo. Y manténgase a resguardo. Ya mañana por la tarde las condiciones deben de mejorar considerablemente. Todavía tendremos algunos efectos, sobre todo de oleaje, hacia el suroeste del Golfo de México, parte de la costa norte de Yucatán. Pero bueno, mañana podría haber ya una mejoría en las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Es importante también estar consciente de que el momento en que los vientos son máximos no coincide con el momento en que la marea de tormenta alcance su máxima altura. Es muy probable que esta, la marea de tormenta, alcance su máximo un tiempo después de que los vientos han alcanzado su valor máximo. En ese sentido, no vaya a considerar que si los vientos han disminuido, el peligro de la marea de tormenta ha disminuido. Ok, bueno, entonces les repetimos que Delta continúa como huracán categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. Sigue representando mucho riesgo para las costas de Quintana Roo y Yucatán. Durante esta noche estarán sintiendo los efectos y continuaremos informando con la información meteorológica que se tenga disponible durante las próximas horas a través de la página del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Y agradecemos sus preguntas y sus dudas que tienen y que nos están probablemente mandando en las redes sociales. Y la primer pregunta, nos dicen, ¿cuánto mide el ojo del ciclón tropical? Bueno, la medición que se hizo a través del avión cazahuracán estimó que el ojo de este huracán es un ojo muy pequeño de alrededor de 9 kilómetros de diámetro. Así es. Otra pregunta, nos dicen, ¿va a pegar en el norte de Campeche? No se espera que ingrese en la parte norte de Campeche. Vemos en la trayectoria que estaría afectando Yucatán y posteriormente se estaría alejando sobre el Golfo de México. Se van a sentir algunos efectos sobre Campeche, sobre todo en la parte marítima, con oleaje distante que pudiera generarse en el suroeste del Golfo de México. Pero efectos directos por viento no tendrían en esta región. Sí pudiera haber algunas precipitaciones, de hecho se están pronosticando precipitaciones fuertes durante los próximos días en gran parte de la península. No se confunda, Ciudad del Carmen Campeche no debería de tener condiciones adversas, pero Playa del Carmen Quintana Roo sí va a tener efectos de huracán durante las próximas horas. Bueno, se espera que toque tierra aproximadamente a las 3 de la mañana, muy cerca de Puerto Morelos. Es la mejor estimación en este momento, pero la trayectoria puede variar un poco. Y estaría recorriendo la península de Yucatán para salir aproximadamente a las 8 de la mañana, muy cerca o ligeramente al oeste de Río Lagartos. Bueno, pues agradecemos muchísimo el seguimiento que han dado al ciclón tropical. Esta ha sido una cobertura especial que hemos tenido. Recuerden que el Servicio Meteorológico Nacional está trabajando 24-7. Cualquier información que usted requiera puede consultarlo en el sitio oficial del Servicio Meteorológico. Puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, en arroba con agua guión bajo clima y seguir todos nuestros avisos especiales por el ciclón Delta. Y por favor, manténgase a salvo. Cuídense mucho.